En este mes muy especial, el mes de diciembre, estamos reforzando todo lo que tiene que ver con la seguridad de los tucumanos, como es el hecho del lanzamiento del programa de Felice Fiesta, y hoy estamos en esta ciudad del este, en la ciudad de Alderete, invitado por el señor Intendente Aldo Salomón, por la legisladora Graciela Gutiérrez, acompañado por el legislador Herrera, la legisladora Galván, parte del gabinete provincial, encabezado por el ministro de Seguridad Malay y todos sus funcionarios que lo acompañan, los concejales y vecinos, y vecinos que realmente nos están pidiendo esto, justamente lo que hoy estamos haciendo, mejorar un área tan sensible, marcar una presencia importante y fundamentalmente en un mes tan especial como es el mes de diciembre. Para mí es una gran alegría como alderetense, está en la palestra a nivel provincial, gracias al apoyo del gobernador Juan Manzur, del apoyo de Ovaldo Jaldo, nuestro vicegobernador. Venimos trabajando y reuniéndonos con la policía de la provincia permanentemente para articular trabajo en conjunto para la seguridad de nuestra ciudad. Creo que este operativo Felice Fiesta, tanto para el sector comercial, para las personas que están transitando por las calles de esta ciudad, para que estén tranquilos realmente y que colaboren justamente a la tranquilidad social, a la paz y a la buena convivencia. Creo que la prevención es muy importante, quiero agradecer al apoyo incondicional que tenemos del gobierno, tanto del gobernador Juan Manzur como de nuestro vicegobernador Osvaldo Jaldo, que le quiero agradecer que hoy nos está acompañando. Tenemos que cuidar a nuestra gente, tenemos que cuidar la vida, los bienes de cada uno de los tucumanos, tucumanas. Tenemos que estar presentes en los momentos que se nos requieran. Por eso el gobierno viene a acompañar a este intendente, a este intendente que hoy está haciendo el lanzamiento oficial del programa Felice Fiesta, acá en la ciudad de Alderete. Gracias.